Hola que tal amigos, bienvenidos a la parte 4 de One Piece Burning Blood Vamos rápidamente a Ace contra Aokiji Ya sabemos que se nos acecha O a callar Fuego de Libertad Ace vs Aokiji ¡Vamos a la ayuda! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a la vacuna! ¡Vamos a hermanos! ¡Vamos a buscar la vacuna! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar la vacuna! ¡Vamos a matar por la vacuna! ¡Vamos a ser muy fuerte! ¡Vamos a hacer la vacuna de Ace! ¡El bloque de Ice! ¡El Ice! Ahora, ahora me voy a proteger. ¡Lleguen, Luffy! ¡Presenta de vuelta! ¡Kyoken! Tu fuerza sube a liberar tu habilidad. También puedes suprimir X para saltar y desatar el movimiento especial de tu personaje. ¡Eso está bien chido! ¡Ya lo había visto! ¡Yes! ¡Eso está bien! Este un... ¡Eso puede! ¡S Gebac! ¡Eso fue! ¿No que no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Está muy poderoso o Kini? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Para qué sirve el pinche Faison Fack? ¿Está congelando? Tengo que agarrar la temperatura Eso está chido ¿Te dolió? ¿Te acabó tu pinche Hacking? ¿Qué pedo? ¿Te das? Por favor, empate Se puso bravo Ah, que chingón Wow Lo remate bien papirrín Wow Ahora viene a Kainu Que vuelvo a Swag La venganza, asalto despiadado de Kainu Llegó el momento duro Eh je je Ajá 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 La venganza, asalto despiadado de Kaino 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 Ah, no joda No joda, abuelo Abuelo de la lava, no joda No, está bien peligroso este güey Me da miedo Kainu, cabrón Tiene que aguantar Wow, le bajé un puta madral Atau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!